Aquí comienza el programa en vivo con mayor sintonía en las redes sociales La Parranda de Nain, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato Bienvenidos a La Parranda de Nain Buenas tardes amigas y amigos, aquí estamos como todos los sábados en La Parranda de Nain El programa de redes sociales y de CNC Televisión Hoy les tengo un programa como siempre muy bueno Porque he estado recorriendo los festivales del Caribe y especialmente de La Guajira y El Cesar Y se realizó la semana pasada el Festival Cuna de Acordeones en Villanueva, La Guajira Ahí estuvimos y tenemos imágenes de lo que pasó en varios de los concursos Y las quiero compartir esta tarde con ustedes Pero además estuvimos también en La Jagua de Ibirico, el centro del departamento del Cesar En un festival bonito, interesante que se hace en La Jagua Festival minero y agroindustrial de La Jagua, folclórico además Estuvimos concursando en la canción inédita Bueno, fuimos finalistas pero no logramos estar en el podio entre los tres primeros Pero incursionamos nuevamente en la composición y el canto vallenato Estuvimos ahí en la tarima de La Jagua de Ibirico y hoy vamos a ver también esas imágenes Y por último voy a cerrar con lo que ocurrió anoche en La Loma Aquí donde me encuentro, en La Loma, municipio del Paso Con la política vino una candidata a la gobernación a La Loma Llenó, hay que decirlo, la plaza principal de La Loma Y trajo a su papá Ella es Claudia Zuleta Y trajo a su papá Poncho Zuleta Y vamos a mostrarles algunas imágenes de lo que pasó anoche Fresquecitas Pasó anoche en La Loma En su plaza principal En un acto político pero además folclórico y cultural Eso es la parranda de Nain de hoy Bienvenidas y bienvenidos Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho Como ustedes bien lo saben aquí en Villanueva, La Guají Y vamos a iniciar el concurso de las canciones inéditas En el interés y emociones inéditas Y vamos a iniciar el concurso de las canciones inéditas No es que todos los motivos de cortarte así, de cortarte así Si será la rosa preferida que yo cultivaba dentro del jardín Pero solo es fin de contra en ti, siempre te arreglabas a otro amor Con tanto cuidado te regalabas para que tú ya pudieras florecer Pero tú le entregaste a otro ser, lo que no quisiste darme a mí Pero así es la vida, su fe y pena mi alma Te digo, pero Dios mañana con calma llenará mi vida Sentido, nunca lo cariño contigo que siempre estará Yo no quiero un mal para ti, pero solo Dios lo sabrá Porque aquel que hace sufrir, mañana también sufrirá Voy a vivir lo que me da la vida Sin ofender ni dañar a otro ser La que me quiera, la quiero enseguida Y la que me deje, la dejo también Yo la dejo también Yo la dejo también y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Bueno, eso que ustedes vieron fue parte de lo que ocurrió en Villanueva Pero estamos recorriendo los diversos festivales del Cesar y la Guajira Como dije inicialmente Y estamos batiendo el récord de visitas a festivales Ya llevamos en lo que va corrido del año 18 festivales visitados Cubriéndolos, compartiendo imágenes con ustedes Y vamos a batir el récord este año Nos faltan muchos festivales La próxima semana vamos a estar en la Junta, en el Festival del Fique Estaremos en San Juan Estaremos en Patillal, por supuesto Y en todos los festivales que hacen falta En lo que queda del año, que son varios, que no recuerdo algunos Que vamos a visitar, vamos a batir el récord de asistencia física A festivales vallenatos en el Cesar y la Guajira Y de pronto en otros departamentos como Santander Probablemente vamos a ir a Barranca Bermeja Y a otros municipios y departamentos de Colombia Ahora voy a dejarlos con el concurso de la canción Canción inédita en la Jagua de Ibirico Donde está una canción de mi autoría Que es con la primera que voy a iniciar Les voy a presentar dos canciones Una de mi autoría, que es la que viene Que se llama Yo Soy el Carbón Y es una canción, una temática novedosa Que quisimos presentar en la Jagua de Ibirico A la gente le gustó la canción Pero bueno, no logró meterse en el podio Por cosas como las que ya sabemos que pasan En los festivales, en todos los festivales Los dejo con mi canción Yo Soy el Carbón Ahí estoy en la tarima para que me vean Que todavía estoy cantando y haciendo coros ¡Gracias! 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 Hablando de nuestra religión, he cambiado a mí. Yo sé que nadie me agradece, yo tengo que confiar. Deberto ser un maravilloso, yo no voy a liar. Pero tanto con ser oscuro, no estás de ver. Deberto ser un maravilloso, yo no soy un maravilloso, yo no soy un maravilloso, yo no soy un maravilloso. Ay, yo te hice reír, yo te hice cantar, yo soy un maravilloso. Yo te hice reír, yo te hice cantar, yo soy un maravilloso. Yo he estado con usted en la buena, mis paradas han hecho por mí. Tan bien me he picado sus venas, y porque ahora no está bien así. Tan bien me he picado sus venas, y porque ahora no está bien así. Tan bien me he picado sus venas, y porque ahora no está bien así. Tan bien me he picado sus venas, y porque ahora no está bien así. Tan bien me he picado sus venas, y porque ahora no está bien así. Tan bien me he picado sus venas, y porque ahora no está bien así. Tan bien me he picado sus venas, y porque ahora no está bien así. Tan bien me he picado sus venas, y porque ahora no está bien así. Tan bien me he picado sus venas, y porque ahora no está bien así. Ay, que ya no me quieren, que no hago nada, que soy lo peor, las cosas se quieren, quitarme esta gana, que da ese valor. Ay, las cosas se quieren, quitarme esta gana, que da ese valor. Ay, si no eres feliz, vos no lo haces, tan caro que está. No he vuelto pa' ti, si quieres volver, a mí no hay que estar. No vuelto pa' ti, si quieres volver, a mí no hay que estar. Yo he estado con los que le aguardan, mis baratas han hecho por mí. También en mis tígados son penas, y porque ahora les hagan así. También en mis tígados son penas, y porque ahora les hagan así. Ahora no vuelto pa' ti, si quieres volver, a mí no hay que estar. Yo he estado con los que le aguardan, mis baratas han hecho por mí. También en mis tígados son penas, y porque ahora les hagan así. También en mis tígados son penas, y porque ahora les hagan así. Y ahora no vuelve, tu tígados no voy a estar. Como el puerto antiguo de la gran transición, que eres agradecido yo de ti, que eres tan negro como tú, y yo soy un gran amor. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Mua y tocmeración. Cuando el Tío y bueno compren tu director, tu amor, cámaras heridas. Y entonces, ¡Max,ispologías! C dream, mamá. Hace tiempo pasado, y tengo poder a tu happen- ¡Suscríbete al canal! 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 La Parranda de Naín. Les dice, hasta el próximo sábado. Fue muy agradable compartir con ustedes. Hasta aquí, La Parranda de Naín.